¡Suscríbete al canal! Es difícil de encontrar un empleo y también por mi edad. Es muy, muy difícil porque los dos trabajamos juntos. Lo cargo en mi espalda porque es muy difícil manejar sillas de ruedas. Y me empezaron a ver la gente y todo y me regalaron unos arnés, como canguro. Y así cargo yo al niño, así trabajamos. Por eso te digo que somos dos en uno. Un 2 de mayo vinieron a la prensa nacional. Somos una familia, una familia de dos, que requiere desde luego nuestra solidaridad para superar esta situación terrible. Vinieron varios compañeros de Azteca, hicieron una recaudación económica que nos ayudó bastante en ese tiempo. Porque, bueno, Jesús Daniel, él necesita aparatos ortopédicos, nos regalaron medicamento. Y influyeron bastante en nuestra vida de manera muy, muy positiva. Y sobre todo en los momentos en que... No tienes dinero y no sabes qué vas a hacer porque uno como quiera, pues sí puede pasar hambre. Primero hay que... Tener todo, la comida y las medicinas, primero es él. Y gracias a toda esa gente y a fuerzas, fuentes informativas aztecas, mi hijo recibió el apoyo. Somos los dos corazones en uno.